Este programa llega gracias a los auspicios de los studs Paracas, Emilito, Black Label, Turmalina, Mandrake, Jet Set, Flaminio y también con el apoyo de Consorcio Persa, Flor de Loto Baichihuaque, Fruit and Arts y BPA Motors. Bienvenidos a este programa JCP Noticias. No puede faltar el ambiente navideño. Miren qué lindo árbol de Navidad tenemos acá en el set de televisión. La verdad es muy contento porque yo también vengo lleno del espíritu navideño. Empezamos con los clásicos del fin de semana. Tres clásicos importantes. Definitivamente el Gran Premio Nacional fue lo más importante. Los tres clásicos disputados en el césped y vamos a seguir hablando de cada uno de ellos. ¿Con quién empezamos? Con el Snowcourt, el clásico Snowcourt, recordando a ese gran caballo del Stud Salva. Muy buen caballo, con un accionar muy especial, con su cuellito estiradito y que ganaba en forma impresionante. Recordado por siempre Snowcourt y el triunfo le correspondió a Signara. ¿Qué tal preparación de David Preto? La ha puesto en su mejor estado a los 7 años de edad. Esta Singed Turf, criado por el criadero libre de Alfredo Gastañeta, consigue así su décimo triunfo en 85 presentaciones, permitiendo que el Stud Guayacán consiga su primer triunfo clásico. Muy interesante inversión en lo que está haciendo el Stud Guayacán, la verdad, mis respetos. Y este tipo de victorias lo deben de incentivar aún más. Disfrutemos de la conducción perfecta por parte de Rito Almanza, que se ha llevado todos los aplausos esta semana al ganar dos de los clásicos, sobre todo este el Snowcourt y el Gran Premio Nacional. Adelante con este magnífico triunfo. Este segmento llega gracias al auspicio de BPA Motors, especialistas en automóviles. Se da la partida de la quinta del programa clásico Snowcourt. Inmediatamente Farouk tuvo la punta. De inmediato Maya alcanza y domina. Amaya quedó en la punta en el segundo lugar a Bubacar. En el tercer puesto se ubica Farouk. En el cuarto lugar Signara. A continuación Picola Vale. Así van recorriendo los primeros 300 metros en la punta Amaya. Va sacando dos cuerpos de ventaja, segundo a Bubacar. Tercera en la baranda Signara. Cuarto por fuera Farouk. Luego Picola Vale. A continuación Takechi. Así van llegando a la altura de los últimos 700 metros. Amaya marcha en punta. Lleva un cuerpo y medio de ventaja, segundo a Bubacar. En el tercer lugar Signara. Cuarto Farouk. Luego Picola Vale. Se van acercando a la recta final de la quinta del programa. El clásico Snowcore. Apareció Amaya en la punta. Signara quedó a medio cuerpo. En el tercer lugar por fuera Abubacar. Cuarta Picola Vale. Luego Farouk. En los últimos 250. Signara por el centro. Va entrando a dominar. Segunda quedó Amaya. En los últimos 120. Signara en punta. Signara un cuerpo. Picola Vale pasa al segundo lugar. Signara primera. Cuerpo y medio. Llegaron. El segundo lugar para Picola Vale. Tercero Takechi. Luego remata Abubacar. A continuación Amaya. Farouk. De color al señor Berlusconi. Gana la quinta del programa. El clásico Snowcore. El número uno. Signara. Con la monta del jinete. Rito Almanza. Por fuera Abubacar. Cuarta Picola Vale. Luego Farouk. En los últimos 250. Signara por el centro. Va entrando a dominar. Segunda quedó Amaya. En los últimos 120. Signara en punta. Signara un cuerpo. Picola Vale pasa al segundo lugar. Signara primera. Cuerpo y medio. Llegaron. El segundo lugar para Picola Vale. Tercero Takechi. Luego remata. En BPA Motors atendemos a todo tipo de automóviles y en especial a los de alta gama. Repuestos de calidad. Mano de obra calificada. Asesoría personalizada. Todo esto lo podrán encontrar haciendo su cita al teléfono 977-758-748. O visitando su local en la calle Los Ángeles 178 al lado del estadio de Surquío. Ahora hablaremos del clásico Laredo. Cómo no recordar al pupilo del Stuttmierna que nos dio grandes satisfacciones. No solamente a nivel nacional sino internacional. Ganando nada menos que el Carlos Pedrini en una conducción magnífica por parte del jinete Edwin Talaverano. El clásico Laredo tuvo su disputa sobre la distancia de 2.400 metros en la pista de Césped. Y una vez más el torrido Master Calas demostró que domina también la distancia que mientras más metros le des mejor corre. Y que Carlos Trujillo lo tiene conocido al dedío. Qué bonita victoria sobre Ojo de Milagro. Sabino Arias en 2. Sabino Arias segundo en la presentación, en la preparación. Y definitivamente los colores del Juyá, de los Mucas Juyá, se lucieron victoriosos esta vez. Y consigue así su séptimo triunfo en 18 presentaciones. Este buen hijo de Master Calas. Linda victoria. Buen caballo. Este segmento llega gracias al auspicio del Estud Flaminio, en recuerdo del gran crack, y el emblemático Estud Emilito. Se da la partida de la séptima del programa clásico Laredo. Va saliendo a tomar la punta Master Calas. En el segundo lugar se va ubicando por el centro Balambalán. Tercero Willum, de colero Ojo del Milagro. Así recorren los primeros 300 metros con Master Calat en punta. Lleva dos cuerpos y medio de ventaja. En el segundo lugar lo viene haciendo Balambalán. A su costado Willum. Luego Ojo del Milagro. Los primeros 400 en 24 segundos, 63 centésimas. Master Calat en punta apura por fuera Ojo del Milagro. Va igualando y va dominando. Ojo del Milagro quedó adelante en el segundo lugar Master Calat. A cuatro cuerpos Willum. De colero Balambalán. Se van acercando por primera vez frente a la meta en la punta Ojo del Milagro. Cuerpo y medio de ventaja, segundo Master Calat. A cuatro cuerpos Willum. A medio cuerpo Balambalán. Van llegando así a la altura de los últimos 1.600 metros. En la punta Ojo del Milagro. Mantiene dos cuerpos de ventaja. Segundo Master Calat. A seis cuerpos Willum. De colero han dejado a Balambalán. Llegan así a los últimos 1.300 metros. En la punta Ojo del Milagro. Lleva un cuerpo de ventaja. Segundo Master Calat. A seis cuerpos va quedando tercero Balambalán. De colero Willum. Van llegando a los 1.000. Ojo del Milagro continúa en la punta. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre Master Calat. A siete cuerpos Balambalán. De colero han dejado a Willum. 800 finales. Ojo del Milagro marcha en punta. Un cuerpo segundo Master Calat por fuera. A ocho cuerpos Balambalán. Llegan así a los 600. Ojo del Milagro adelante. Mantiene cuerpo y medio. Segundo Master Calat. Tercero acercándose Balambalán. Recta final del clásico Laredo. Apareció Ojo del Milagro en punta. Cuerpo y medio. Segundo Master Calat. En el tercer lugar lo viene haciendo Balambalán. En los últimos 300. Ojo del Milagro en la punta. Lleva dos cuerpos y medio. Segundo Master Calat. En los últimos 150. Ojo del Milagro adelante. Carga por fuera Master Calat. En los últimos 120. Master Calat por fuera alcanza. Master Calat domina. Master Calat dos cuerpos y llegaron. Segundo Ojo del Milagro. Tercero Balambalán. De colero Willum. Gana el clásico Laredo. El número uno Master Calat. Con la monta del jinete Carlos Trujillo. Punta cuerpo y medio. Segundo Master Calat. En el tercer lugar lo viene haciendo Balambalán. En los últimos 300. Ojo del Milagro en la punta. Lleva dos cuerpos y medio. Segundo Master Calat. En los últimos 150. Ojo del Milagro adelante. Carga por fuera Master Calat. En los últimos 120. Master Calat por fuera alcanza. Master Calat domina. Master Calat dos cuerpos y llegaron. Segundo Ojo del Milagro. Tercero Balambalán. Este segmento llega gracias a los afortunados colores del Stud Black Label y el tradicional Stud Turmalina. Y ahora llegamos al comentario nada menos que del Gran Premio Nacional. Ganador Tonga. Stud, el tri de Jovan Sammerdich que lo vivió intensamente. Preparador Lalo Pianessi. ¿Qué tal año Lalo? Espectacular. Está cerrando con broche de oro. Y así como tu papá supo ganar el Gran Premio con Stash y con Granizo. Y así como tu hermano Peluca supo ganar el Gran Premio Nacional con la misilera. Así tú puedes conseguir esta vez el objetivo que tanto te trazaste. Lindo triunfo del hijo de Rivera. Cóctel criado nada menos que del prestigioso Aras Rancho Fátima. Vivencia total. Tomas hermosas. Van a disfrutar de este clásico. Y la verdad, Rito, ¿qué pasaste? ¿Cómo creíste en tu caballo? Lo pusiste temprano y al final supiste resistir el embate tanto de Mersil Fulfate como de Cofrade y Golito que se acercó al final. Paradigma no dio el salto en la grama y no pudimos tener un cuádruple coronado. Bonita carrera, bonito triunfo, bonitas tomas, bonita vivencia. Disfrútenla porque la verdad es un Gran Premio Nacional para recordar. Este segmento llega gracias a el prestigioso Stutt Paracas y el poderoso Stutt Jetset. Nuevamente listos. Se da la partida de la novena del programa Gran Premio Nacional Augusto Beleguía Grupo 1. Va saliendo Super Rulito en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Tonga. Tercero, Medall Dior. En el cuarto lugar, pasando por dentro, Mercy Fulfate. A continuación han dejado a Golito el patrón del mal. Más atrás, Paradigma. Cofrade. Spin Rift. Chiquita Linda. De Colero Opus. Así recorren los primeros 400 metros en 24 segundos, seis centésimas. En la punta, Super Lulito. Super Lulito lleva medio cuerpo, un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Tonga. Tercero en la baranda, Mercy Fulfate. Cuarto, el patrón del mal. Quinto, Paradigma. Sexto, Medall Dior. Pasan por la primera recta. En la punta, Super Lulito. Super Lulito, un cuerpo de ventaja. Segundo, Tonga. Tercero, el patrón del mal. Cuarto, Mercy Fulfate. Quinto, Paradigma. Sexto, Medall Dior. Séptimo, Golito. Octavo, lo viene haciendo Cofrade. A continuación, Spin Rift. Chiquita Linda y Opus. Se aprestan a pasar por primera vez frente a la meta con Super Lulito en punta. Super Lulito, cuerpo y medio sobre Tonga. Tercero, el patrón del mal. Cuarto, Paradigma. En el quinto lugar, Mercy Fulfate. Luego, Medall Dior. A continuación, Golito. Cofrade. Los primeros, 1.200 metros. En un minuto, 14 segundos. 33 centésimas. Sin variación. Super Lulito en punta. Mantiene cuerpo y medio. Tonga mejor y pasa al segundo lugar. Ahora se acomoda a un cuerpo. Tercero, el patrón del mal. Cuarto, por fuera, Paradigma. Luego, han dejado a Mercy Fulfate y Medall Dior. Cofrade. Los primeros, 1.600 en un minuto, 41 segundos. 67 centésimas. Va dominando Tonga. Tonga, medio cuerpo sobre Super Lulito. Tercero, el patrón del mal. Cuarto, Paradigma. Quinto, Medall Dior. Sexto, Mercy Fulfate. Séptimo, Golito. Octavo, Cofrade. Noveno, Spin Rift. Luego, Opus. En el último lugar, Chiquita Linda. Llegan a los últimos 700 finales del Gran Premio Nacional, Augusto Beleguía. Tonga ha sacado dos cuerpos sobre Super Lulito. Tercero, el patrón del mal. Cuarto, Mercy Fulfate con Paradigma. Se van acercando a la recta final del Gran Premio Nacional. Augusto Beleguía apareció Tonga en punta. Tonga, dos cuerpos. Segundo, Super Lulito. En el tercer lugar va quedando Golito. Cuarto, Mercy Fulfate y el que avanza es Cofrade. En los últimos 250. Tonga en la punta, tres cuerpos. Cofrade pasa al segundo lugar. En los últimos 120. Tonga en la punta, Cofrade a dos cuerpos. Tonga primero, un cuerpo. Segundo, Cofrade. Tonga por dentro. Tres cuartos de cuerpo sobre Cofrade y llegaron. Tercero, Mercy Fulfate. Cuarto, Golito. Luego, Super Lulito. El patrón del mal. Medall Dior. A continuación, Opus, Paradigma. Chiquita Linda y Spinry. Gana el Gran Premio Nacional. Augusto Beleguía, Grupo 1. El número 2. Tonga. Con la monta del jinete, Rito Almanza. Apunta a tres cuerpos. Cofrade pasa al segundo lugar. En los últimos 120. Tonga en la punta, Cofrade a dos cuerpos. Tonga primero, un cuerpo. Segundo, Cofrade. Tonga por dentro. Tres cuartos de cuerpo sobre Cofrade y llegaron. Tercero, Mercy Fulfate. Cuarto, Golito. Luego, Super Lulito. Patrón del mal. Medall Dior. A continuación, Opus, Paradigma. Chiquita Linda y Spinry. Chiquita Linda y Spinry. Gana el Gran Premio Nacional. Augusto Beleguía. El número 2. Tonga. Con la monta del jinete, Lita Almanza. La Lito, caramba. Bien, me lo dijiste. Hoy también. Hoy también. Bien, bien, bien. Felicitaciones. Lalo, que usted es mi papá. Mi papá. Felicitaciones. Gracias. Lalo. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. 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 ¿Qué año, Lalo? ¿Qué año, ah? Final de año tremendo. ¿Cómo se siente ganar un gran premio, mijo? Como cuando tú ganaste, igualito. Déjame respirar. Déjame respirar. Nos hablamos después, María. Más tranquilo. Felicitaciones. 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 Ana María, el su patrón. Y ahora, que da la remuneración. Felicitaciones. De eso se trata la hípica. De celebrar con las personas, que son también tus rivales. Ahorita. Linda victoria. Linda victoria. Voy a casar contigo. De eso me lo gano de punta a punta. ¡No puedo! ¡Felicitaciones a María! ¡Qué lindo! ¡Triunfo! ¡No le regalaron nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Rito! ¡Fue! ¡Rito! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No! ¡Rito! ¡Tú sabes que yo soy hincha! ¡Hincha! ¡Hincha! ¡Muy bien! ¡Rito! ¡Rito! ¡Esto es el mejor truco! ¡Buenazo, ¿eh? ¡Presentaciones! ¡Rito! ¡Ahí está, carajo! ¡Eh! 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 ¡Rito! ¿El mejor triunfo de tu campaña? ¡Sí! ¡Sí! ¡Definitivamente! ¡Definitivamente! ¿Cuánta confianza le tenías? ¡Bastante! ¡Bastante! ¡Que has venido acompañando al portero todo el tiempo! ¡Bueno lado! ¡Perd trends! ¡Bastante! Free! ¡Felicitaciones Rito! ¡Bastante! ¡Book outside! ¡Bastante! ¡Felicidades! ¡Bastante! 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 este triunfo increíble, primero a Jaime Rizopatrón, al forjador del rancho Fátima, a mis sobrinos, Tato, Marcelo, y al amor de mi vida que está ahí al lado de Tonga, y nada, decirles que estoy recontra feliz, gracias. La verdad, una carrera donde Tonga, pues, la verdad, domina, y en los mil, ¿qué pensabas en ese momento? ¿Era era la estrategia? No, nosotros sabíamos que él tiene pulmón, es Riviera Coctel, creo que es el mejor padrío de fondo que hay en el Perú, y sabíamos, le dijimos, vete adelante, que la cancha es tuya, y a él le gusta correr, así que estoy muy feliz. Tremendo éxito para ti, hípico de corazón, y tu confianza en la hípica peruana. En la hípica peruana, crianza nacional. Conrían, conrían, ahí. Un burro, un burro por todo, un borro por todo. ¿Liguelo? Liguelo. Valeo, valeo. –Liguelo, valeo. –Javi, valeo. –Déjame ir a solo con mi baleado. –Levántalo, levántalo. Jajajaja Jajajaja Bien Joan, como la dí esa Qué hermoso triunfo te voy a decir Eso es lo que te da la hípica en unos segundos Es todo en la vida Te hace vivir el cielo Vamos Rito, felicitaciones Te escribe el triunfo en una palabra Bueno, agradecer a Dios primeramente Y este triunfo para mi hijo, para mi familia, para mi esposa Para mis padres Para todos, para mis zorros Bien José, felicitaciones ¡Gracias! 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 de una casaquilla roja, una chaquetilla roja intensa, viene a la mitad del lote y va a ser muy fácil que ustedes puedan apreciarlo durante el recorrido. The Punisher vence al Musical, ambos potríos, los dos, sobre todo el Musical, un caballo que las peleó todas, pero al final lo pasaron por encima. El 22 a 1 pagó The Punisher, el hijo de Cityscape, que la verdad tuvo una magnífica victoria. Gocen de este pellegrini, gocen de esta recta final y desgraciadamente tendrán que apreciar cuando el favorito Durazo hacía su envión final, tuvo que ser sujetado por su jinete y por haber tenido una lesión. Cosas de la hípica, cosas que pasan. The Punisher, Carlos Pellegrini, versión 2022. Bonita carrera. Este segmento llega gracias al Internacional Stud Mandrake y el famoso Consorcio Persa. ¡Largaron el gran premio Carlos Pellegrini! Grupo 1 en la escala Internacional. Están en lucha los competidores, trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista, el 7 Irwin. Estira pequeña ventaja sobre el 12, hacer un puente que va decididamente, busca la vanguardia. A la segunda ubicación viene corriendo por el centro de la pista, el 13 Don Tigre. Cuarta ubicación viene corriendo por el lado, y en 3 de la pista, el 4 el Musical. Luego viene corriendo por el centro de la pista, el número 6 The Punisher. Ganando terreno por el centro de la pista, abierto lo viene haciendo el 9, Niño Guapo. Los competidores van en busca llave, la señal indicatoria de los 1.800 metros, y lo viene haciendo por el lado, y en 3 de la pista domina la carrera, el 7 Irwin. Saca cuerpo de ventaja sobre el número 12, hacer un puente. A dos cuerpos lo viene haciendo por el centro de la pista, el 13 Don Tigre. Al pescueso ganando terreno por dentro, el 4 el Musical. Luego viene corriendo por el centro de la pista, el 9, Niño Guapo. A medio cuerpo de este lo viene haciendo el 6 The Punisher. Los competidores van en busca llave, la señal indicatoria de los 1.300 metros, no evidente siempre con el 7 Irwin que marca el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 12. Hacer un puente se viene arrimando rápidamente por dentro, el 4 el Musical. Se viene arrimando y ganando terreno por el centro de la pista, el 13 Don Tigre. A medio cuerpo de este lo viene haciendo abierto el 9, Niño Guapo. Gana terreno por dentro el número 6 The Punisher. Luego viene corriendo por el centro de la pista, ganando terreno el 11, Durazo. En mitad de Coden Freitas la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la verantera. Lo viene haciendo por dentro el 7 Irwin, vuelve a estirar. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 12, hacer un puente. Ajustado por dentro lo viene haciendo el Musical, más abierto Don Tigre frente a las primeras tribunas. Ya estará en el tiro, derecho final. 600 metros para disco con Irwin que marca el camino. En su busca viene ganando terreno por el centro de la pista, el 13 Don Tigre. Ajustado, continúa por dentro el 4 el Musical, más abierto en la recarga. Los vienen parando rápidamente el 6 The Punisher. Descuentan los competidores los últimos 350 metros. Para disco domina The Punisher, estira pequeña ventaja sobre el Musical. Que zafa por dentro y va resueltamente, busca la vanguardia. Descuentan los últimos 150 metros para disco el 6. Pequeña ventaja sobre el 4 que viene corriendo por dentro. Pocos metros para disco. Abierto domina, se impone el 6 The Punisher. Estira cuerpo escaso de ventaja sobre el 4, el Musical. La tercera ubicación para el 8, el Cid Campeador. Y cruzaron el disco. Mi nombre es David Levy y hace más de 22 años que viajo personalmente a los lugares más remotos del mundo para conseguir las más exclusivas, tradicionales y modernas alfombras. Mi relación personal con los mejores proveedores le asegura a mis clientes las más finas alfombras a los mejores precios del mercado. Como esta alfombra, Argentum, a 800 dólares. En Consorcio Persa, nuestra pasión son las alfombras y nuestra misión es brindarle a nuestros clientes el servicio personalizado que se merece. Visítanos en Avenida Comandante Espinar 451 Miraflores o en nuestra web www.consorciopersa.com. Consorcio Persa, lo mejor del Lejano Oriente para tu hogar. Y ahora pasamos a nuestro centro de esparcimiento. Ya se viene el verano, ya se viene el verano y el Flor de Loto tiene una barra de tragos deliciosas, de aperitivos, de refrescos. Y puede usted tomarse un rico vladimeri para despertar el apetito. O usted también puede tomarse un delicioso mojito. O tal vez un muy buen juguito. Y lógicamente de ahí pedir los choritos a la chalaca. O tal vez el rico cevichito. O quien sabe, los tiraditos tricolores que están... Ese plato, ¡uh! De bandera. Y si no, si le apetece, puede ser también una deliciosa leche de tigre. Y acompañada por su causita, por supuestamente. Y no dejen de pedir de segundo ese lomo saltado, que está simplemente de maravilla. Por supuesto hay muchísimos platos más. Y ustedes también tienen que pensar que los días viernes tienen el lugar espectacular para ir a divertirse, para ir a tomarse unos traguitos, para ir a bailar, para ir a reunirse, para ir a disfrutar. No dejen de ir al flor de loto, porque este es un lugar que definitivamente siempre dará que hablar. Y nunca olvidarse que los socios tienen el 25% de descuento sobre los consumos. ¡Importantísimo! Ah, y me estaba olvidando. Tenemos fiesta de fin de año. Tenemos fiesta de fin de año en nuestro centro de esparcimiento del Jockey Club del Perú. Aquí le dan los pormenores. ¿Estás preparado para cerrar el 2022 a lo grande? Recibamos juntos el 2023 en el Club de tu Vida. Sábado 31 de diciembre desde las 10 de la noche. Contaremos con la participación de la orquesta de Víctor Danós. Preventa hasta el 20 de diciembre. Socios 280, invitados 320. Cotillón, corcho libre, hora loca. Incluye cena y una botella de champán por mesa. Consigue tus entradas en el centro de esparcimiento del Jockey Club del Perú. Todos somos Jockey. Bueno, mis estimados televidentes. Ha sido un gusto compartir con ustedes este programa. Les deseo a cada uno de ustedes una muy feliz Navidad. Que este espíritu navideño nos invada a todos. Que la paz venga en nuestro país. Que se tranquilicen las cosas. Tenemos un país maravilloso y que ojalá podamos salir adelante próximamente. Un gusto haber compartido con ustedes. Los esperamos la próxima semana con un programa también muy especial. Y solamente una palabra más. ¡Feliz Navidad! Este programa llega gracias a los auspicios de los estudios Paracas, Emilito, Black Label, Turmalina, Mandrake, Jet Set, Flaminio. Y también con el apoyo de Consorcio Persa, Flor de Loto by Chihuahue, Fruit and Arts y BPA Motors. ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.